Pero primero vamos a hablar, tenemos a nuestro invitado el día de hoy, el economista Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, y el día de hoy, precisamente, lo hemos invitado para que él, con todo su conocimiento y experiencia, nos explique un poco a nosotros y a todos los oyentes, en palabras sencillas, de qué se trata esta reforma tributaria que el presidente y el nuevo gobierno han enviado a la Asamblea. Muy buenos días, economista Ortiz, bienvenido a Radio Sucre. Sí, buenos días, gracias por la invitación, saludos cordiales a ustedes. Y a la audiencia. El proyecto de ley, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que trata de lograr, por una parte, mejorar el empleo de los jóvenes, dando alguna ventaja tributaria para las empresas que los puedan contratar por un tiempo corto? Y luego me imagino que ese joven tiene la oportunidad de demostrar que es capaz de quedarse en esa empresa, la empresa la podrá contratar para que siga y quizás ya no quedarse con el edificio tributario, pero al menos tener la oportunidad para ganar experiencia, que es importante en esta tarea de emplearse. Luego también tiene elementos como en la zona franca, va a haber un nuevo intento por buscar aprobación en la Asamblea Nacional, lo que son el régimen de zonas francas, para tratar de hacer productos que sean para exportación, básicamente, pero con una zona libre de impuestos para mejorar también el empleo de esas áreas. Y las alianzas público-privadas, que es otra parte que está en la ley, que tiene que ver con el mensaje de que el gobierno no tiene plata, pero puede hacer obras en conjunto con el sector privado, y hay toda una normativa bastante extensa y completa en ese campo. Y en la parte fiscal, en la parte fiscal hay el intento del gobierno de volver a una remisión tributaria, que quiere decir que permita a las empresas que tienen juicios con el SRI, porque no están de acuerdo en los valores que el SRI le ha determinado, que tiene que pagar impuestos, y tienen aparte intereses y multas, es decirle, mire, trancemos, me pagan el valor de la determinación tributaria y no me pagan los intereses ni las multas, pero en todo caso eso le puede dar al gobierno algo así como unos 900 millones de dólares, que es lo que ha planteado el informe del Ministerio de Finanzas. Eso es por un rato, solo por una vez le sirve para parar ciertos atrasos. Economista, tengo dos preguntas súper puntuales, o tres súper puntuales. La primera, esto de la remisión tributaria, dicen que va a generar un poco más de 900 millones, y por el otro lado escuchamos otra cifra, de que todos los otros impuestos van a dejar 800. Es una sola cifra, son 900 más 800. Es una sola cifra, es una sola cifra porque tienes tú la remisión tributaria, que son los 900 millones de dólares, y tienes por ahí unas concesiones tributarias para empleo joven, para el RIMPE, y para otros elementos más, que son como unos 128 millones. Entonces el neto es como 860 millones, 830 millones, y por ahí hay más recursos que van a generarse, porque el gobierno dice, cambiemos el sistema. Si un gran contribuyente factura, hoy día una empresa le hace la retención y la empresa le paga el SRI, 2%. Ahora dice, ¿sabes qué no? Olvidemos de esas retenciones, nadie le retiene a los grandes contribuyentes, el contribuyente vende, y él mismo se autorretiene 3% y le manda la plata al SRI. Eso le da flujo importante al SRI, y de flujo importante, y quizás mejore un poco la recaudación. Pero en principio son solamente 900 millones de dólares, aproximadamente. Ya, esa era la duda que teníamos ayer, porque escuchábamos dos cifras, pensábamos que las dos cifras se tenían que sumar. No, es una sola. Esta ley va a generar más o menos 800 millones. La intención de ese ingreso es solo por un año, que es el tema de la remisión. Ya. Ahora, la otra pregunta, que va con su última explicación, el tema de que ahora ya no se va a esperar, digamos, a cobrar las retenciones hasta fin de año, sino que se las mensualiza. Una consulta. En general, en general, en concepto. Cuando hemos tenido este tipo de leyes que llegan a la Asamblea, sobre todo la anterior que mandó Guillermo Lazo, nos ahogó en impuestos. ¿Esta nueva ley aumenta impuestos, disminuye impuestos, o nos deja tabla? Ya en general, ¿no? Bueno, no aumenta impuestos. Lo que hace es dar algunas ventajas tributarias a los emprendedores y pequeñas empresas, pequeños negocios, y también tiene por ahí algún incentivo para que las empresas puedan ir a zona franca, para que haya el alance público privado. Pero no hay un incremento de impuestos. Lo que hay es una mayor retención para las grandes empresas, que son 499, según el dato del Ministerio de Finanzas. Entonces, a esas sí les afecta el flujo. Porque antes le retenían 2%, ahora ellos se van a tener que autorretener 3%. Como flujo, sí hay ahí un valor importante de aumento. Pero... Pero como flujo, no como impuesto, aumentar impuesto, no. Lo que pasa es que la liquidez le va a afectar un poco. Así es. A ese segmento de las grandes empresas, ¿no? Ya. Ahora, esta ley yo escuché también, que estaba escuchando varias entrevistas, y esta ley dicen que es de generación de dinero, básicamente, si se logra concretar esta ley en este mes de diciembre, entraría en vigencia ya el 2024. Y esto lo que hace es generar ingresos solo para el 2024. Bueno, que es casi todo el periodo de Daniel Novoa, del presidente. Pedro, esta ley es así. O sea, esa parte, si nos puede explicar. Dicen que esta ley lo que va a hacer es generar un ingreso para el siguiente año. Pero ya una reforma más amplia no es. O sea, no es una reforma que aplique a largo plazo o que genere nuevos ingresos a largo plazo. Hay impuestos que son mensuales y hay impuestos que son anuales. Por ejemplo, otro impuesto que da una ventaja es al sector de la construcción de proyectos inmobiliarios. Ahí le reducen de 12% a 5% el IVA. Y eso le... El constructor inmobiliario compra con IVA, hace la obra, le presenta las facturas al Ministerio de Finanzas o al SRI, y 90 días después el SRI le devuelve. Entonces, y supuestamente él tiene que trasladarle ese ahorro al comprador de esa unidad de vivienda o departamento, cualquier forma que sea. Entonces, este... Y eso también tiene un costo por ahí de 40 millones de dólares. Y ese impuesto, por ejemplo, del IVA, como es mensual, sale aprobado en... En un ejemplo, en el mes de julio, entonces entra en vigencia en el mes siguiente, en el mes de agosto. Pero un impuesto que es anual, como es el impuesto a la renta, si se aprueba ahora en diciembre, este... Entra en vigencia el otro año, es decir, en el mes de enero. Por eso es que es urgente que se apruebe ahora, porque si no se aprueba ahora en diciembre y se aprueba en enero, entonces la ventaja tributaria entraría para el año siguiente, en 2025. Por eso es que la urgencia es que entró el 27 de noviembre la ley y este proyecto y que salga aprobado el 27 de diciembre para que pueda quedar ya en firme y que empiece en enero. Ya, el presidente, saliendo del tema de la reforma tributaria, el presidente, lo que se dice, lo que hemos escuchado, es que coge un gobierno con 187 millones en cajas, sino que 180 más menos, 180 millones en cajas. Hoy lo escuché a Enrico Calón que decía que Lazo cogió con 60 millones en cajas más menos y que no es nada nuevo coger un gobierno sin dinero y con déficit. Déficit siempre hay, pero eso de que lo cogieron en 60 millones el uno, 180 el otro, en concepto entiendo que lo que quiso decir es que todo el mundo coge la caja vacía. Pero, mi pregunta es, la primera pregunta es si fue así, que Lazo cogió en 60 millones algo así la caja, no sé si usted recuerda esa cifra, pero la segunda pregunta y más importante es, ok, el presidente se dice que necesita 2 mil millones para diciembre, solo para cubrir las cosas básicas, y aparte de conseguir los 2 mil millones se queda con un déficit. Esta ley le da 800, 800 el otro año, ¿de dónde va a sacar el presidente para pasar diciembre? O sea, ¿de dónde se podría sacar? A ver, lo que está ocurriendo es normal, no es nada nuevo que recibas la caja fiscal baja, porque a quién se le ocurre dejar una caja fiscal con mil millones de dólares para que el siguiente gobierno vaya a gastarla. Si hay plata, entonces tienes que atender tus necesidades de tu periodo de gobierno para pagar los atrasos, para pagar los sueldos, para pagar cualquier cosa, no vas a dejarle la plata al otro para que tengas esta platita para que tú puedas atender todo tu año 2024, eso no existe. La cifra que dice el ASO que recibió 60 debe ser cierta, la cifra de 180 millones es la cifra que estuvo la segunda semana de noviembre, la siguiente semana estuvo en 300, ayer ya pagaron 350 millones en nómina del mes de noviembre, hoy día supongo pagarán los restantes 350 millones en nómina del mes de noviembre con la plata que está entrando, han entrado más de mil millones de dólares en intereses en este, bueno, de impuestos en este mes de noviembre, han entrado más de mil millones de dólares de deuda en este mes de noviembre, han pagado 500 millones de amortización de deuda y han pagado también por ahí otros mil millones de dólares de gastos, entonces, es normal, el gobierno no, seguramente la falta de experiencia frente a los números o quizás el desconocimiento de la realidad también puede ser, ojalá que no sea esa la causa, los tiene un poco asustados, pero si uno mira con qué déficit fiscal arranca el año previo el presidente Novoa, arranca un déficit fiscal de cuatro puntos del PIB, con qué déficit fiscal arrancó Lazo en promedio de los últimos cuatro años antes de que arranque él, un déficit fiscal del 6%, en qué déficit fiscal arrancó Moreno en los cuatro años previos que a su gestión, con un déficit fiscal del 6%, por lo tanto, arrancar con 4% de déficit y es menor que los dos periodos anteriores, por supuesto, tiene una dificultad mayor, que es un riesgo país elevadísimo, cercano a los 2.000 puntos, que te dice la opción de financiamiento de los mercados de bonos, esa táchala, porque ahí no hay plata, anda a buscar plata por otro lado, esa quizás es la única diferencia de los dos periodos previos. Oiga, Carlos Vera en un tuit, corrió un rumor con un tuit y decía que Arabia Saudita iba a prestar 10.000 millones, ese podría ser, como usted dice, otras fuentes de financiamiento, ¿cuáles son las otras fuentes? Porque siempre hemos oído el FMI, los multilaterales de la línea americana y los chinos, los bancos chinos, yo escuché el otro día que en Salvador había conseguido en Kuwait, no me acuerdo dónde, había conseguido una línea de crédito, ¿dónde hay más fuentes de financiamiento que no sean China y Estados Unidos o los multilaterales? Mira que China nos prestó en el 2009 mil millones de dólares, pero dijo, para prestarte aquí que eres mal pagador, a mí me das el petróleo, ¿verdad? Te tengo agarrado del petróleo, dijo China. Entonces, y ahí nos fueron dando plata y nos llegaron a dar con China cerca de 10.000 millones de dólares, pero cogiéndose a cargo todo el petróleo ecuatoriano para administrarlo, en teoría, para que él sea vendido, China lo cobre, se cobre su plata y nos devuelva el vuelto. Y eso de ahí no hay nada libre para decirle, en ese caso, el ejemplo de la Bessaudita, que también está pidiendo plata, porque no es que está con algo que le sobra mucha plata para estar regalando a un país como nosotros. No tienes nada que decirle, mira, te dejo esto en garantía. Entonces, yo prefiero ver esa opción un poco con más cautela y para mí esa la pongo por debajo de las opciones reales. Para mí las opciones reales son los multilaterales, para mí las opciones reales son algún otro país que a veces funcione, presta plata para algún proyecto específico, pero cosas pequeñas. China hoy día, a China hoy día le debemos 3.000 millones de dólares y hay que ir liquidando unas garantías petroleras que tenemos con ellos y entonces al gobierno le toca trabajar duro para ponerse al día con las cifras que encuentra, para ponerse al día también con el presupuesto del Estado que tiene que presentarlo para el próximo año y ya en los siguientes dos meses y medio. Entonces, tiene que trabajar fuertemente y hay que buscar plata o hay que atrasarse un poco y pagarle a quienes le deben con algún bono o instrumento del Estado para que los cobran un poquito más adelante. Y otra alternativa es también reducir gastos, porque no solo es buscar plata sino también reducir gastos. Sí, sí, todos quisiéramos que se busque gastos, todos quisiéramos que la nómina de salud, educación, seguridad, justicia, que son cerca de 9.000 millones de los 10.000 millones de gastos se pueda reducir. Pero eso es difícil. Es difícil, habrá que hacer un esfuerzo por ahí para reducir ciertos gastos innecesarios, hay que hacerlo, no hay que perder esa pelea, hay que pelearla, pero no es un tema que uno dice, ah, por ahí voy a tener un ahorro de 1.000 o 2.000 millones para bajar el déficit fiscal. ¿Dónde uno puede ver fácilmente el tamaño y el problema? El déficit fiscal este año, digamos que son 5.000 millones de dólares. ¿Cuánto es el subsidio de los combustibles en este año? Van a ser 5.000 millones de dólares. Entonces estamos financiando el subsidio de combustibles con deuda, eso es un tema que debemos entender. Entre los dos, diésel y gasolinas, ¿verdad? Estamos consumiendo al año 3.000 millones de dólares de galón, 3.000 millones de galones de combustible, la mitad por diésel y la mitad por gasolinas. Y entonces, si ahí decimos, mira, mejoremosle medio dólar en el precio de los dos combustibles, el Estado recibe o deja de perder 1.500 millones de dólares que le van a la vena para atacar el déficit fiscal para mejorar el ingreso petrolero. Esa es una opción verdadera. Esa es la opción que tomó Lenín Moreno y casi casi queman al gobierno. Ese es el problema. Pero mira que Lenín la pasa sin mucho alboroto. Bueno, la hizo al final. De 0.98 creo que estaba el galón del diésel, lo pasa a 1.90. O sea, Lenín poco a poco logró subir el diésel al doble. ¿Verdad? Ese dólar de incremento desde la época de Lenín, solamente pensemos por un momento que fueron desde el primer día del presidente de Moreno. En 4 años más 2 del lazo significan más de 7.000 millones de dólares de dólares de deuda que no tuvimos que tomar como país. Lo verdad es que hay que tomar decisiones, para eso escogimos un presidente y esa plata entonces que vaya a seguridad, que vaya a salud, que vaya a educación, que vaya a atender problemas que hay en todos lados. En resumen, si hay camino, solo que está difícil. Sí, sí, es complicado, pero cuando te escribiste en la papeleta sabías que no era vacaciones, sabías que ibas a trabajar duro. Así es, muchísimas gracias economista Ortiz por atendernos en el día de hoy, clarísimo nos quedó el tiempo, muchas gracias. Gracias también, saludos, cordial.